Ante un invierno duro, Grecia, con el apoyo de sus socios de la Unión Europea, está intensificando esfuerzos para abordar de una mejor manera la crisis de los refugiados en el año 2016, la cual ha aprobado a toda Europa a lo largo del 2015. Atenas ha acelerado los esfuerzos para construir más centros de cribado para el alojamiento de los refugiados, mientras esperan ser reubicados en otros países de la Unión Europea. La inmensa mayoría de los refugiados inmigrantes procedentes de Siria, Afganistán y otros países consideran a Grecia como un punto de tránsito en su camino a los países europeos más ricos. Más de 750.000 refugiados e inmigrantes desembarcaron en las costas griegas desde enero del 2015 hasta principios de diciembre. Según la Guardia Costera Griega, cerca de 94.000 han sido rescatados en las fronteras marítimas, mientras que más de 200 han perecido en el mar Egeo. En la última cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el 18 de diciembre, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró que dos de los puntos más calientes en las islas del Egeo, con una capacidad de registro de 2.000 por día, se abrirán en los próximos dos meses, para agregar a un centro de cribado ya en funcionamiento en la isla de Lesbos. El gobierno griego ha solicitado a sus socios de la Unión Europea acelerar el ritmo del plan de reubicación acordado en otoño. Hasta el momento, menos de 100 refugiados han dejado a Grecia como parte del programa, mientras que el objetivo fijado es de 66.000 transferencias en tres años. Con información de la Oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.